Mira este, con toda la cariana de sangre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas con toda la cariana de sangre? ¿Te has peleado? ¿Necesitas un abogado? No, no, estoy perfectamente. Abogado y amigo. ¿Abogado? Y amigo. ¿Abogado? Vale, vale. ¿Tú ves la cara como yo la veo? Sí, yo lo veo todo... Pero en tu momento. Yo a usted lo veo un poco hecho mierda. Sí, sí, pero en plan penoso, ¿eh? ¿Y ahora bien o seguimos igual? Igual, igual. Bueno, igual, pero con gafas. Me cago en la puta. Igual, pero con gafas. Bueno, pero no lo veis. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Seguro que eres un médico? Estoy de puta madre. ¿Mi compañero es médico? ¿Y vais con el abogado aquí de la mano? Yo soy médico. Tengo medicinas. ¿Lo puedes curar? Me cago en la puta, pero si tú eres Carlos. Sí, y... ¿Y tú quién eres? Que soy Mariano, tío. Este es el Mariano, el de la pastilla por arano. ¡Hombre, Mariano! El que me iba a apuñalar como una prueba... ¿Cómo? Sí, que las noticias vuelan, Mariano. Vale, pero era cosa suya, ¿eh? No, no, no. Era cosa tuya. Querías hacerte el chulo, me dijiste. Venga ya, no mejor. Y me dijiste... ¿Se apuñala tu hermano? ¿Estás de coña? Que no, no sé de coña. Ahí lo tienes. Mira, apuñalalo ahora. No le voy a apuñalar ahora porque no le he dicho nada a ti. Apuñalame, Mariano. Que no necesito nada. No me calientes, ¿eh? No, no, no me calientes tú a mí, que te voy a dejar peor de lo que ya estás, ¿eh? Claro, aquí, con tu hermanito, con el guarda este aquí, claro, ¿no? Vamos fuera. Vamos fuera. Vamos fuera. Vamos a la calle. Escúchame. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga, Salina, le voy a necesitar. Tire, tire. No, 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 aquí Salina, ni tu hermano, ni nada. No, 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 no. Solo es para ver. No, 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 no. Para luego sacarme de la cárcel por arrancar. Pero escúchame, pero escúchame, pero por qué parece que se están vendiendo yupa yules aquí. No, no, vamos a vendernos aquí. Analizamos. Hostias. Hostias, buena hostia. ¿Te ha pegado? ¿Te ha pegado? ¿Se va a llevar una buena hostia ahora? ¿Te ha pegado? No, me ha pegado, no me ha pegado ni me va a pegar. ¡Dios! He guardado, he guardado el dinero, he guardado el dinero. Vamos a la fuera, vamos a la fuera. Vamos, vamos, vamos. Pero que no se meta nadie, eh. Es cosa de ellos dos. Eso, eso, díselo al abogado ese con cara de lejos. Vale, pues espérate. Mariano, te tengo que decir una cosa. Yo no entiendo por qué me llevo el insulto. Eh, eh, no falte el respeto a mi abogado. Mariano, Mariano, te tengo que decir una cosa. Vaya ciudadera de la wuchi, tú dime, dime. Ahora cuando hazte tal, te digo una cosa, ¿vale? Vale. Tony, Carlos, ¿por qué no lo piensan mejor? Esto lo ha hecho. Está el abogado diciendo bla, bla. El abogado y amigo, el abogado y amigo. Salinas, esto está hecho ya. Esto está hecho ya. ¡Pazo! Te va a quitar las gafas de una hostia. Hostia, hostia. Que te va a quitar las gafas de una hostia, dice. A ver, a ver. No, aquí, delante del casino. No, aquí a la derecha, aquí a la derecha. En el estacionamiento, en el estacionamiento mejor. ¿Tienes miedo o qué? Esto está ganao, Salinas, hazme caso. Vamos al parking. ¿Qué pasa? ¡Charlie, cállate la boca! Charly, ven, vamos al parking. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí el tonto de este rubio. ¡Ojo! El ángel de Charly. ¿A quién? Gracias. Adiós, adiós. Aquí, madre mía. ¿Quién se quiere pegar? Que lo reviento, a puño, a puño. Ustedes se van a pegar. Rubícito, ¿ves uno que es más rubio que tú? Es tonto. ¿Ves uno que cae de tonto? Déjenme preparar primero mentalmente a Mariano, por favor. Escúchame, que no, que Mariano no puede pegarse. Que te calle la boca, cállate. Sin trampas, ¿eh? No, no, sin trampas. Eso, eso. Sin trampas. ¡Cállate, cállate! Que gané el torneo a puño, picha, a mirazo. Que sí, que yo le metí una pelea a un argentino, cállate. Cállate. Toni, Raúl, venid aquí también, que van a hablar ellos. ¿Sí? ¿Toni? Ok, ustedes creen que tener una pelea en el casino es lo que necesitan, ¿verdad? Estrategia. Saco el palo de golf y le abro la cabeza. Punto. Una cosa, si los amigos se meten, ¿qué? ¿Saco la pistola o qué? O… ¿Carlo? No se… ¿Carlo? A ver… No, no se va a meter nadie. Pero vamos a apartarnos, porque tampoco quiero montar aquí un show, me da vergüenza. Pero le voy a partir el cráneo, eso sí. Si los amigos se meten, yo saco el palo. El palo de golf sí que lo saco yo también. Ve llamando a una ambulancia, Salinas. La va a necesitar. No, escúchame. Tendremos que salir aquí… Nada. Así que ve desbloqueando el vehículo rojo y salimos. ¿Se están peleando entre ellos? Pues mejor. Mejor porque sí. Igual están peleando. Le está explicando cómo esquivar, ¿sabes? Mira, mira, mira. No tienes pirulas, ¿no? No. No. ¿Seguro? Le está explicando cómo esquivar. Pero yo creo que si le haces la del perro, la de correr y pegar… No, no, no. Escúchame, que no tengo… No estoy al completo de vida. Voy a sacar el palo de golf y voy a meter un hoyo. Vale, vale, vale. Espera, voy a guardar la pistola en el coche por si acaso se lía y me tumban. Venga. Les falta. Voy a guardar la… voy a guardar la… 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 la pistola por si acaso. Dime… ¡Ojo! 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 ¿Pero qué cerdo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toni! ¡Dale! ¡Que no puedes hacer el palo, tío! ¡Atho! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no puedes hacer el palo, tío? ¡Palo de Amolena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como que es Mónedo! ¿Por qué no puso el dedo, tío? Ya, 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 ya. ¿Qué mierda está pasando aquí, cojorrillo, cabrón? Pero que le han pegado en traición. Dios. ¿Me puedes explicar qué mierda acaba de pasar aquí? ¿Por qué toda la gente se está pegando? Quietos, eh. ¿Han ido tres a pegarle a uno? ¡Uh, pero cómo son tan bien, Fedor! Estoy bien, estoy bien. ¿Y Carlos? ¿Y Carlos? ¡Carlos! ¡Ah, ahora va! Aguanta, aguanta. Va, 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 que puedes, que puedes. ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡Qué traidores! ¡Mira, mira que se van, que se van, que se van, que se van, que se van. ¡Se van, se van, se van! ¡Mira cómo corren! ¡Se metió el de rosa! ¡Saca el palo y lo desató! ¡Que sí, que me han dado entre tres! ¡Eso estuvo sucio, la verdad! ¡Eso estuvo! ¡Ah, ya, pa, ya, pa, ya, pa, ya, pa! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita, perdón! ¡Cobarde! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Cuidado, cuidado, que os pegan, que os pegan! ¡Cuidado! ¡No miras atrás! ¡Corre, Mariano! ¡Yo te salvo! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Zabrotón, zabrotón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Míralo, el cobarde! ¡Corre, corre! ¡Ya te pillaré, ya! ¡Que te lo haces, te lo haces! ¡Ya te pillaré! ...tipos con palos de golf peleándose en el parking del casino. Tira al entorno, tira al entorno. La poli va a venir a de seguro, la poli va a venir seguro. La poli va a venir seguro. La poli va a venir seguro. Sub abogado. Usted no se va a agarrar. Le está pegando a más gente. ¡Corre, corre! Los dos a mi coche Abogado, vámonos Me ha secuestrado a mi perro Putos humos, chaval Me ha secuestrado a mi perro Tranquilo ¿Qué? ¿Ahora qué? Secuestrado de perro Mariano, Mariano Vamos, le va a pegar la perra Ahora me lleváis al puto hospital Vosotros Escúpale, escúpale Abuelo, abuelo, abuelo Tranquilos, tranquilos Se... Se tecnicas de reanimas A tomar por culo, Mariano Fuera, abuelo Te faltan bocas para comerme los huevos A que te cambie el tinte Sube, sube, sube Amarillo Que me has dado un puto Perdón, aquí no es No, al taxi no, al taxi no, sube donde veas Llévame, llévame, llévame Quiero conocerle el amor Que está cerrado, pues sube, sube Abierto, abierto Cero ¿Cómo que al rojo? Al que quieras, al que quieras Mira, ya Vámonos, vámonos La puta madre Mira